Hola, muy bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy nos desplazamos hasta Plaza Mayor porque se inaugura Columbia Techs, la feria textil más importante del país y una de las más importantes de América Latina. Y este año viene con nuevas sorpresas, con nuevos proyectos, con nuevos emprendimientos, mejor dicho, con muchas cosas. Y para eso precisamente nos está acompañando Sebastián Díez, el gerente de mercadeo, director de mercadeo de Inexmoda, para que nos hable un poquito y nos aclare el panorama de lo que significa. María Camila está con nosotros también, María Camila nos va a acompañar durante todos estos días de cubrimiento. Sergio, estoy súper contenta, hemos recorrido ya varios stands, hemos como ido conociendo muchos proveedores, telas, insumos, maquinarias y la verdad es que todo está muy interesante y cada vez va llegando más gente, lo que hace esta feria mucho más espectacular. Una feria dinámica. Sebastián, qué sorpresas hay, bienvenido a Estilo Medellín. Sergio, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. A ti, María, también qué bueno que nos están acompañando en Columbia Techs de las Américas 2022. Sergio, estamos muy contentos porque estamos abriendo las puertas a la edición número 34 del evento. Han sido 34 años ininterrumpidos de la realización de Columbia Techs de las Américas, que este año se prepara para recibir a más de 10 mil visitantes para hacer negocios. Aquí se presenta la mejor oferta de textiles, insumos, maquinaria, incluso empresas de paquete completo. Es decir, todas aquellas personas que estén buscando crear una marca o que necesiten fabricar prendas de vestir, pues aquí van a encontrar empresas y compañías que fabrican el paquete completo. Sebastián, a mí me interesa saber cómo se vincula la alcaldía en esta feria. Bueno, esto es muy importante porque este es un evento de ciudad. Recordemos que Columbia Techs de las Américas es la feria líder en América Latina de insumos, textiles, maquinaria, por encima de otros países como Brasil, que son países bastante significativos en la industria de la moda, pero Colombia cuenta con la feria más importante, que es Columbia Techs de las Américas. Así que, al ser esta plataforma internacional importante para la ciudad, el trabajo con la alcaldía de Medellín es muy importante porque nos tenemos que preparar como ciudad para recibir a los visitantes. Esperamos para esta feria alrededor de 700 compradores internacionales que nos visitan de otros países y esperamos alrededor de 6 mil visitantes del resto del país. Así que el trabajo con la alcaldía de Medellín es muy de la mano para poder recibir a todos estos visitantes. Hay un punto muy importante que tiene que ver con todo lo que ocurre desde el área académica, porque desde ahí es donde nacen precisamente las tendencias, los movimientos, donde se aprenden tantas cosas. Y durante todos estos días hay una academia importante y hay bastantes personas que van a exponer y pues también es libre, cualquier persona puede venir, muchas veces las personas lo saben y hay mucha información, ¿no? Así es, Sergio. Recordemos que Columbia Techs de las Américas y en general nuestras plataformas como Colombia Moda también son plataformas donde se hacen negocios, se conocen las tendencias del negocio, pero además son plataformas de conocimiento y de aprendizaje. Así que en Columbia Techs de las Américas tendremos el pabellón del conocimiento Inex Moda Sapiencia, donde vamos a tener más de 24 conferencias con expertos nacionales e internacionales del negocio de la moda. El espacio es gratuito, Sergio. Cualquiera puede asistir al pabellón del conocimiento Inex Moda Sapiencia de manera libre, presencialmente, aquí en Plaza Mayor Medellín, en el Teatro Metropolitano, que queda continuo a la feria. O si por algún motivo no pueden venir físicamente o están fuera de la ciudad, pueden disfrutar de las conferencias a través de www.colombiatex.com. Sebastián, a mí me interesaría saber cómo es eso de la variedad de las telas. Yo he visto unas brillantes, he visto colores como exóticos, diferentes texturas. ¿Cómo funciona todo eso? Bueno, es muy importante porque aquí se presentan las tendencias, de hecho, aquí nacen las tendencias de moda. Así que vamos a encontrar una variedad de telas para diferentes usos, para ropa deportiva, para dotación de uniforme, inclusive de empresas, vamos a encontrar denim, que es con lo que hacen los blue jeans, las chaquetas, que son muy comunes también. Y vamos a tener un espacio que se llama el foro de tendencias, donde las personas podrán conocer todas esas tendencias que estás diciendo, de si viene el brillo, si vienen los colores, los estampados. Y mañana, miércoles 26 de enero, vamos a celebrar el Denim Day, que es un día donde te invitamos a que utilices tu mejor prenda en denim, tu mejor chaqueta, tu mejor blue jean, y todos los que están en sus casas, pues, también puedan hacer un tributo a esta categoría tan bonita. Bueno, pues, ya sabemos que la feria se inauguró, ya sabemos que estamos listos, estamos aquí preparados para hacer todo este cubrimiento de una actividad que es muy importante. Muchas gracias, Sebastián. Redes sociales, donde pueden encontrar todas las personas que quieran más información de la feria en estos días. Así es, Sergio. Recuerden que vamos a tener Colombia Techs de las Américas desde hoy, 25 de enero, hasta el jueves 27 de enero, desde Plaza Mayor. Recuerden que pueden conocer todo el contenido a través de nuestras redes sociales, donde nos pueden seguir como arrobainexmoda y www.colombiatex.com. Esto ha sido todo por hoy en Estilo Medellín. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.